La red de mercados, incluido el puerto de transferencia mayorista, están funcionando con normalidad. Es decir, los mercados están surtidos, pero sí hay algunos incrementos o cambios en cuanto a precios. Y aunque la asistencia a los mismos al inicio de semana ha sido más bien modesta, no se reporta escasez de ninguno de los productos que son considerados de consumo diario y masivo. Con normalidad todo. Sí, todo ahí mismo. Un poquito caro, unas cositas, pero... ¿Qué ha subido por ejemplo estos días? La papita nomás. Sí, la papa está bastante carita. ¿Cuánto están dando por un dólar? Tres un dolarito, dos y medio un dolarito, estamos dando mucho. Se remarca en que por ahora no hay afectaciones derivadas de las condiciones climáticas, fundamentalmente por las lluvias. Además, gracias a los operativos en carreteras, los vehículos de transportación pueden desplazarse sin problemas. Todo hay, pero más caro. ¿Cómo qué producto son? La papa. La papa, lo que más se come es la papa. ¿Cómo está? Está a 40 dólares el quintal. Está bien cara. ¿Qué otros productos ha subido en estos días? Solo la papa, porque lo demás está bien. La fruta también ha oído que ha subido la manzana, todo eso. Las variaciones de precios se atribuyen al nerviosismo que provoca el anuncio del gobierno de modificación del IVA. Por ahora los controles de precios son esporádicos. Los granos están caros, la papa también está cara. ¿Los granos, por ejemplo? Hoy día la alberja salió a 75 dólares el saco. ¿Para cuántos libras? A nosotros nos sale a 1.50, pero como está media vana de 2 libras y media, a nosotros nos daría dólar 70, para dar a 2 dólares. ¿El resto de granos? El poroto también está caro, salió hoy día bien caro. El saco salió a 55 dólares el saco. O sea, lo que es granos está bien caro, bien caro. Para Mundo Visión, Iluar Jaramillo. Mundo Visión, Iluar Jaramillo.